Gracias. Some of its energy. One electron in the valence. Okay. Then, the excited electron goes to the conduction band. Then, this electron now moves. It's done. And the hold left in the valence band. The valence band is the hold of the valence band. 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 la light la y la y 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 inter metal y 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 su y These dynos give rise to the multiplication in the number of electrons. ¿Qué es eso? 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 multiplicación en la número These electrons are connected by anode. These electric pulses are amplified. The amplified pulses are fed into an electronic pulse. Which is pulse height. Pulses in current amplitude. In this. Are simultaneously recorded. And your numbers are complete. 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 And the number one is complete. And your numbers are complete. And your numbers are complete. I plan on this one. y 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 es eléctrico eléctrico del conductivo de este clasifico de este entonces tenemos tres material es que es metal es semiconductor y insulator que es el tipo de diferencia es que el metal es un granulado y el balance band y el conduction band se el electron es bound es que es el balance band y el energy de este vino aquí está iles pasos, entonces vamos a dar a la conducta, la conducta es una conducta, las conductas y eléctron per Rosa, eléctricito conductas, puedes actuar en la conducta, tengo una conducta, la conducta, la conducta, la conducta, la tipo de la conducta, la conducta, la conducta y eléctron, y 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 a he en el este nada todo y 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 el y 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 To detect the potential drop across it and current pulse associated with this. Let an external particle enters into the depletion region. It will collide with the atom and get electron whole pair inside it. I have an example of the particle. I have an example of the particle. I have an example of the particle.